...para todos los centros hípicos a nivel nacional, se dio la partida en la segunda carrera del programa Retraso para Salt Hiller, que va en el último lugar y en el penúltimo queda el ejemplar Idol Horse Viene a la lucha por el primer lugar, después ya Nabucodonosor y por fuera matemático Estos vienen en pugna y también se incorporan por la parte interior Está tratando de avanzar Círculo First, en el cuarto el de Javier, en el quinto Doctor Soler En el sexto Idol Horse, acercándose al pelotón y continúa rezagado Salt Hiller en el último lugar Está dominándoles la carrera, el número 8, el caballo matemático, matemático en la delantera La presión Círculo First por la parte de afuera de matemático, está corriendo ahora en el segundo El de Javier viene para el tercero, Nabucodonosor corre en el cuarto En el quinto anda Doctor Soler en el sexto Idol Horse y continúa Sol Hiller en el último lugar La lucha cerrada por el primer lugar, Círculo First por la parte de afuera Y matemático por la parte interior, cabeza a cabeza Está Nabucodonosor quedando en el tercero, el de Javier corre cuarto Doctor Soler viene en el quinto cuando entran ya a la recta final En plena recta, Círculo First se viene ahora claramente a la punta a dominar la carrera Nabucodonosor ataca por la parte interior, corre en el segundo Desde el fondo, Salt Hiller trata de atropellar Está dominándoles de la competencia, Círculo First Círculo First en la delantera, está sacando ventaja de 3, 4 cuerpos Y cuando faltan 100 metros para la llegada, les gana fácilmente el caballo Círculo First La segunda del programa En el segundo, Nabucodonosor En el tercero, Doctor Soler En el cuarto, el de Javier El quinto para Sol Hiller En el sexto, Idol Horse Y el último para Matemático Sid Camino ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey!